Solo necesitamos el voto de Mel para que Salvador sea el candidato presidencial de la oposición. Vamos a ver, esperemos ese voto. ¿Y Salvador tiene que ser? ¿No se puede buscar a alguien que no sea ni Mel, ni Salvador? Es que el asunto es que aquí ¿de qué se trata? También se trata de una persona que sea conocida y que tenga el perfil necesario para poder ser presidente. Entonces, sí. Mire, yo siento que todos lo tienen, pero siento que no deberían de estar jugando con eso. Yo renuncio. No, hombre, renuncien y también voten a favor de alguien. O sea, una cosa es renunciar, pero también propongan. Porque lo hacen, es una demagogia. Están jugando con los seguidores de la oposición. Si renuncia, también propongan. Sencillo. ¿Será que el expresidente solo quiere saltarse la espinita de 2009? No, yo creo que aquí lo que pasa es que la oposición está siendo liderada por muy pocas personas. Entonces, como solo depende de muy pocas personas, es bien difícil. O sea, acá lo que tienen que hacer, por ejemplo, en el caso de Mel Zelaya. Si él dice que renuncia, entonces que proponga, pues. Que proponga. ¿Quién es el líder que puede encabezar las elecciones? ¿Quién es más vendible? Salvador Narral es más vendible que todos ellos. Sencillo. Y si no es él, pues usted que proponga, pues. Estado de Oricutierra es una buena persona para poder encabezar la oposición. Entonces, yo diría de que dejen de estar diciendo de que renuncio, que renuncio y nunca propone. Renuncio y propongo a. ¿Me entiendes? Así debería de ser. Entonces, yo creo, y lo otro es que la gente no quiere gente que ya fue presidente. El pueblo no quiere, si usted se fija, desde que comenzó Mel Zelaya a candidatearse, a andar como un posible candidato, la gente se ha revuelto. En las redes sociales es increíble el repudio hacia los que ya fueron presidentes. No quieren reelección de los que son, de Juan Orlando ni de Mel Zelaya. La gente quiere gente nueva. Y la gente quiere gente que no ha sido, que no le ha fallado al pueblo y que no ha sido, que no ha estado ahí en el poder y que básicamente todos los presidentes que hemos tenido no han sido capaces de solucionar los problemas de nuestro país. ¿Y la Nara la puede ganarle a Juan Orlando? Sí, mire, yo estoy seguro de que el Partido Anticorrupción, lo que necesitamos nosotros es estructurarnos más, más organización. Y en eso es que estamos trabajando. Yo he insistido dentro del partido de que tenemos que trabajar. Hemos hablado con Salvador de este tema. Y fíjese que él nos está acompañando a los municipios, a los departamentos. En eso estamos trabajando fuertemente. Salvador se está desplazando a los municipios, a los departamentos, y nos está dando buenos resultados. Él puede. Y le voy a decir una cosa. En todos los países donde se han dado las alianzas, numéricamente es factible. En Panamá, el PRD, usted sabe que el PRD era difícil de desbancar. Vino el panameñismo con el cambio democrático, se unieron. Y mire lo que pasó. Llevaron juntos a Martinelli al poder. Y después el vicepresidente, que pertenecía al panameñismo. Es decir, la presidencia la tenía, cambio democrático, y el panameñismo lo tenía, tenía la vicepresidencia que era Juan Carlos Varela. Después de que Martinelli fue presidente, se lanzó Juan Carlos Varela siempre en unidad. Y volvió a ganar. O sea, que ya van por dos periodos consecutivos unidos el cambio democrático con el PRD. Lo mismo pasó cuando Laura Chinchilla era presidenta del PLN en Costa Rica. Miren lo que pasó. Hubo una coalición de partidos de oposición y le quitaron la presidencia del Congreso. La presidencia del Congreso en pleno gobierno liberacionista. ¿Y qué pasó? Al ver que funcionó la coalición, lanzaron a un candidato a la presidencia como coalición y ganaron la presidencia de la República por primera vez un partido pequeño, pues. El Partido de Acción Social, el PAC, logró la presidencia y está haciendo un buen trabajo, según lo que yo tengo, la información que tengo. La propuesta es entonces Salvador Narrala, candidato de la oposición a la presidencia. Yo le pido, yo he escuchado a Mel Zelaya decir que él desiste y que su partido desiste y que pone a disposición de la oposición. Bueno, yo soy un líder del Partido Anticorrupción. Señor Mel Zelaya, le pido su voto para que usted proponga a Salvador Narrala como candidato a la presidencia y le creo. Vaya, entonces, pero que nos conteste. A ver si él tiene esa voluntad de realmente conseguir un candidato a la presidencia. Yo estoy de acuerdo, numéricamente nosotros podemos unirnos. De repente no coincidimos en muchos temas, el tema de dignidad no coincidimos en muchos temas. Pero numéricamente seríamos fuertes. Para que sea creíble, entonces Mel Zelaya debe decidir y hacer una propuesta. Sí, porque ya estamos con ese jueguito de que cada rato dicen, yo también desisto. Todo el mundo dice, yo también desisto. Pero nunca dicen, bueno, propongo a Julán. Entonces, si ninguno de ellos, si ni Villeda, ni Salvador, ni Mel proponen a nadie, entonces yo propongo a Salvador. Salvador, pues, vaya, y quiero escuchar a Mel Zelaya que dice, que nos conteste. A nosotros los del PAC le estamos proponiendo a Salvador, a ver qué nos dice. Salvador Narrala no tiene cola que le pise. No ha sido presidente y la gente no quiere ya a expresidentes. Y tampoco quieren a Juan Orlando. Entonces, y la gente está esperando una respuesta. Hace tiempo hemos venido escuchando ese tema de la unidad. Entonces, pónganse de acuerdo. Que pongan de acuerdo Mel Zelaya con... Yo estoy seguro que el presidente del PINU aceptaría a Salvador Narrala como candidato único. En eso no me cabe duda. Yo los conozco a él, es un hombre muy... Muy probo. Ahora es que queremos escuchar a Mel Zelaya. Después, estoy seguro, teniendo a Salvador, usted teniendo ahí nomás tres votos ya, el Partido Liberal va a tener que unirse o unirse al Partido Nacional, no sé. Entonces, esperamos la respuesta.